Esta tiene que estar de todas maneras, de todas maneras. Gracias mi gente hermosa, gracias. Para mi tío Herminio Gamarra en España. ¡Qué rico! De parte de Claudia Medina, saludos para su hija Camilita. Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor. No echaba vuelo y era huraña, me sentí su protector. Ya era mía, todos los días... ¡Ay, ay, ay! Me dice Johanna Quitade, que cante uno de los temas de Bon Jovi. Estamos en tributo a la cumbia volumen 2, pero puede ser, ¿ah? Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor. Cuando de pronto una mañana, alzando vuelos se marchó. Tenía dueño... ¡Ay, qué dolor! ¿Me pueden decir quién ganó en yo soy, por favor? Por favor. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma jena. Vete y vuela, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma jena. Vete y vuela, ahora te marchas y me dejas con mi pena. ¡Qué rico! ¿Todavía? ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? ¿Quiénes están peleando? A ver, dime, dime, dime. Porque ya son dos y media, no te pases. Norma Córdoba, tía Norma, un besote. Gracias por siempre darme cariño, tía Norma. ¡Ay, tía Norma! ¡Eso! Se apareció en mi ventana, la acogí con mucho amor, no echaba a vuelo, era uraña. Me sentí su protector, ya era mía. Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor. Cuando de pronto, una mañana, marchando a vuelo, se marchó, tenía dueño. ¡Ay, qué dolor! O sea, entre Bon Jovi y Zanapaola. ¿Quiénes están en la final? A ver, dime. Saludos para mi tío Abel Camarra, Valerio. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes. Paloma jena, vete y vuela. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes. Paloma jena, vete y vuela. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Si quieres acá sobrevete, rápido. Y que le enseñen bien. Agregan a Abel Camarra, Valerio, que está aquí presente. ¡Buenazo! Saludos con vinito, Rosy Chávez. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes. Paloma jena, vete y vuela. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes. Paloma jena, vete y vuela. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. ¡Qué lindo! Paloma jena. Así que, mis estimados, sacan las chelas. Disculpen la falta de coordinación, me encuentro solito aquí. ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! Ay, amor mío, quiero olvidarte, pero no puedo porque te quiero con toda el alma. Por eso yo me emborracho por tu amor. Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar. Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría. Por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Definitivamente hay que hacer de todo, mi estimado. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza de robar! ¡De cutrear! Son cosas. ¡A trabajar con orgullo! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Maricano Preciosa! No, grábalo con esta canción que voy a decirlo muchas veces, ¿sabes? ¿Qué dolor me estás causando con tus engaños? Ay, amor mío, quiero olvidarte, pero no puedo porque te quiero con toda el alma. Por eso yo me emborracho por tu amor. Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar. Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría. Por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Siendo tus labios, besándome, ¿por qué? Siento esa mirada, quemándome, ¿por qué? Te imagino tanto, abrazándome, amándome, queriéndome, si tú no estás aquí, estás lejos de mí. ¿Por qué? Aún siento tu voz, llamándome, ¿por qué? Aún siento tus manos, tocar mi piel, ¿por qué? A ti te extraño tanto, dime por qué, quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer, ¿por qué? No vuelves mujer, ¡dímelo! Basta ya mi amor, no seas así, que mi corazón no quiere más sufrir. Basta ya mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así. Muy bien mi gente, gracias por los informes. Madrina Violeta, creo que me voy a dedicar a la cumbia. Hay más feeling, ¿eh? Saco de mi orquesta, creo. ¿Me contratarían o no? ¿Habría echando o no? ¿Qué dicen? A ver, comenten. ¿Por qué? Aún siento tus labios. ¿Por qué? Siento esa mirada, quemándome. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te imagino tanto, dime por qué. Quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer, ¿por qué? No vuelves mujer. Ay, 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 Dana Bona Luis Enrique, gracias por mantenerme al tanto. ¿Por qué? Aún siento tu voz llamándome. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? ¿Por qué? Aún siento tus manos tocar mi piel. ¿Por qué? A ti te extraño tanto. Dime por qué. Quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer. ¿Por qué? No vuelves mujer. Basta ya, mi amor. No seas así. En mi corazón no quieres más sufrir. Basta ya, mi amor. Quiero sonreír. Volverás a tu lado. No me dejes así. ¿Quiénes quedan, mi gente? ¿Quiénes quedan? Normita, este es mi último concierto, debido a que me voy a dedicar a mis labores odontológicas y no nos veremos en buen tiempo. Basta ya, mi amor. Basta ya, mi amor. No seas así. Que en mi corazón no quieres más sufrir. Basta ya, mi amor. Quiero sonreír. Quiero sonreír. Volverás a tu lado. No me dejes así. ¿Quiénes quedan, mi amor? Así como lo necesitan muchos. Así que aquí no hay favoritismo, solamente que gane el mejor. Y eso lo dicen ustedes. No yo. No porque yo les diga que voten por alguien, mi gente. No sé si. Vamos. Vamos, mi gente. Pienso en ti, solo pienso en ti. Desde que te conocí, yo de ti me enamoré, pero tú juegas con mi amor. Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer. No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, ya no puedo verte jamás. No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, ya no voy a verte jamás. ¡Qué rico! Canciones de red para ustedes, ¿ah? Para Magdynesa de los Santos. Un fuerte abrazo para ustedes, en su casita. Conmigo, conmigo, conmigo. Pero tú juegas con mi amor. Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer. Nunca más, nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, yo ya no voy a verte jamás. No. Muchas gracias mi gente hermosa. Ahí estaba un pedacito nada más.